que iglesia completa se iban a quedar. Él empezó a revelarme que sobre este país, oye, el tiempo que hace, te estoy diciendo. Yo tenía 26 años y hoy en día voy a cumplir los 35. Y desde ese tiempo él me estaba mostrando que viene un gran terremoto y un tsunami para este país. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí en tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Estamos agradecidos de Dios de que tú nos hayas dado el privilegio de prestarnos tus oídos para escuchar Palabra de Dios y Palabra de Vida. Y hoy a través de mostrar las maravillas de nuestro Dios a través de experiencias reales, vividas, que pueden transformar nuestra manera de pensar. Hoy está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y estoy acompañada de una gran mujer de Dios que estuvo con nosotros en un encuentro anterior. Y seguimos la secuencia para que la gente que tuvieron participación en la primera parte puedan ser parte de este segundo encuentro. Si aún usted no lo ha visto, le invitamos a que lo busque en la plataforma YouTube. Estamos como Excelencia Cristiana Televisión. Hoy yo quiero que tú te presentes a la iglesia, a las personas que tampoco son cristianas, que nos ven distintas personas. Preséntate a las personas, al público amado, ahí para que te conozca y haznos un recuentro del testimonio anterior. Mi nombre es Joana Díaz Pérez. Me dicen cariñosamente donde vivo santa. Y hasta ahora estamos predicando al Señor. Soy una humilde misionera. Y estábamos por la misericordia del Señor aquí hablando acerca de lo que fue mi vida pasada. Y en realidad viví muchos momentos que para mí eran cosas que no existían. En mi niñez conocí lo que fue el mundo, que existía el mundo del satanismo, porque para mí eso no existía. Para mí solamente eran cuentos. Conocí a una persona satánica. Conocí al Señor dos veces. Dejé al Señor por el desprecio y el maltrato de muchas iglesias que no supieron sobrellevarme. Y también viví lo que fue una mala experiencia con la pérdida de un hermano, un año menor que yo, en la cual el Señor me había revelado que había sido vendido. En esa parte, nos quedamos en la parte donde tu hermano es vendido y ella tiene una experiencia extraña en el mismo velorio, en el mismo entierro. Es ahí donde Dios comienza a tratar contigo. Cuéntanos, ¿qué comienza a pasar la vida de Johanny después de esto? Ese día, cuando ya nos retiramos a la casa de mi madre biológica, allá en Olivero, yo me acosté. Y desde que me acosté, lo primero que tuve fue una revelación. Yo veía que iba caminando como al lado de una... podría decirse como de una... de un valle. Había muchas flores, había un lago bien grande, y yo me veía caminando al lado del lago, por donde estaban todas las flores, y yo veía que una voz me hablaba, pero desde la oscuridad no podía ver quién me estaba hablando. La voz me decía, tú estás en un lugar bueno, tú estás en un lugar agradable, pero yo no. Yo estoy en un lugar que es tormentoso, yo estoy muy mal. Pero yo no reconocía la voz. Y yo caminaba y caminaba hasta que al final, cuando termino de caminar el lago, me doy cuenta que llego al mercado de Elías Piña. Cuando yo llego al mercado de Elías Piña, yo fui a comprar como zapato. Cuando me acerco a un joven para comprarle un zapato, cuando voy a comprarle el zapato al joven, a quien veo es al hermano mío. El hermano mío me abre la mano y me dice, no estoy bien, yo no estoy bien aquí donde yo estoy. no estoy donde la gente creen que yo estoy. Y ahí yo me empanté. Cuando me empanté en el espíritu, yo pude entender que era que mi hermano lo había vendido. Pero todo no terminó ahí. Cuando yo me entero de que mi hermano lo habían vendido, yo tuve una sensación de entender que a mi hermano lo habían vendido su propia familia. Y por mucho tiempo ese pensamiento estuvo en mi mente. Tuve a mi niño, tuve muchas visiones donde yo veía que me hacían mucha maldad en cuanto a brujería en contra del embarazo de mi niño y sí me vi al morirme cuando iba ya a dar a luz. Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Y tuve a mi niño, gracias a Dios, sano. Cuando salí de ese proceso, tuve, en realidad, mucha mala experiencia. visitaba mucho la iglesia con mi niño estando pequeño. Cuando mi niño cumplió aproximadamente seis meses, acepté nuevamente al Señor. Ya van cuatro veces que dejo y acepto nuevamente a Dios. Y le decía al Señor que me diera la fuerza para poder buscarlo, para poder seguirle. Porque aunque yo me apartaba del Señor, el Señor nunca dejaba de hablarme en revelaciones, en visiones, de diferentes maneras, en sueños normales también. Y cuando volví a los caminos del Señor, yo me llevaba a mi niño a la iglesia a hacer silicio, me lo llevaba a la vigilia, todo lo que hacía. Y cuando yo vine a los caminos del Señor, yo estaba tratando de serle fiel a Dios. Estaba tratando de tener un acercamiento con Dios. pero no me sentía totalmente convencida de quién era Dios en realidad. Hay muchas personas así que buscan a Dios. Ellos creen que lo están buscando de la manera correcta y no lo están buscando de la manera correcta. Por eso es que verdaderamente Dios no está en su vida. Ellos entienden que están bien por la forma de la que visten, por la forma que lo buscan, más sin embargo Dios está lejos de ellos. Yo pensaba que estaba bien delante de Dios, más sin embargo era un poco desobediente a lo que Dios me enviaba y lo que Dios me decía. Porque cuando Dios me mostraba algo de alguien o me decía di esto, a esto, yo no lo hacía. Yo duré un promedio como de dos años en la iglesia y teniendo ya dos años en la iglesia me descarrié y tú me preguntas ¿por qué se descarrió hermana? Me desencanté sola. Así por así me desencanté mi hermana y salí de la iglesia nuevamente y duré como cinco meses descarriada y acepté al Señor pero cuando acepté al Señor no fui a la iglesia, me quedé en mi casa, leía la Biblia, oraba pero no visitaba ninguna iglesia porque ya yo estaba alta de la doctrina de hombre. Estaba cansada de la forma en la que me habían mostrado al Señor y decidí quedarme cristiana libre y le servía al Señor conforme a mi voluntad. Si daban una campaña, un culto especial en algún lugar yo iba y participaba pero nadie sabía si yo era cristiana o si no era cristiana ni que yo era. Cuando estoy en esa forma llegó una hermana mía a la casa de mi madre biológica ella era CESA del CESA y era guardia ella había dejado lo que era el CESA ella trabajaba en el aeropuerto y fue a vivir con mi madre. Cuando ella llegó a aquel lugar ella y yo teníamos la misma experiencia lo mismo sueño y teníamos como una unidad espiritual yo siendo cristiana libre tuve mucha experiencia en la casa de mi madre porque en aquel lugar yo veía espíritu inmundo que se movían dentro de la casa que movían todos los utensilios que caminaban dentro de la casa. me hacía sueños extraños ella también tenía los mismos sueños ella no era cristiana ni nunca había conocido al Señor y hasta el sol de ella todavía no ha conocido al Señor pero es temerosa y lee la palabra del Señor y siempre ora pero no ha aceptado directamente al Señor cuando yo paso todas estas experiencias extrañas en la casa de mi madre que empecé a sentirla y a verla yo le decía a mi mamá le decía a la persona con la que yo vivía ahí y no me creían y me decían eso es por tu cosa de que tú vas a tu iglesia y eso yo le decía no es por eso hay cosas aquí que son negativas yo siento cosas negativas y veo cosas negativas en este lugar y hasta que no llegó la hermana mía no me creyeron entonces cuando la hermana mía contaba y decía parecidamente todo lo que yo había contado entonces ahí me creyeron y sabían que sí que había algo extraño en la casa que se movían cosas extrañas era una casa totalmente pequeña se podía decir como una casita bien pequeñita de sí yo nunca había vivido así porque cuando vivía con mi abuelita en el campo cuando mi mamá me dio a luz la casa no era muy mala y donde me llamó mi papá donde mi otra abuela tampoco era mala y la casa de mi padre tampoco era mala pero era la casa bien pequeñita pero yo me sentía bien me sentía contenta porque como nunca había vivido con mi madre estaba viviendo con mi mamá me sentía conforme por ese lado pero vivía muchas experiencias espirituales fuertísimas en ese lugar y veía cosas que nunca en mi vida había vivido incluso yo estoy en mi habitación un día y estoy intentando orar y cuando estoy intentando orar y concentrarme con el Señor yo sentía como una presencia negativa sentía como que alguien me miraba cuando yo decido al umbral al umbral del lugar que yo entendía que era que me estaban mirando yo lo alumbro cerca de una ventana de zinc que quedaba como un espacio que se veía hacia afuera y cuando lo umbré con el celular yo veo unos ojos rojos que parecían fuego y no te puedo decir si fue miedo que me dio que me aconteció porque yo le estaba sirviendo al Señor libre no iba a iglesia ni nada eso cuando yo vi esos ojos tan extraños rojos y parecían como fuego al mismo instante yo me fui caminando hacia atrás retrocediendo así retrocediendo salí de la habitación donde yo estaba y me metí en la cama de mi mamá y abracé a mi mamá pero no te puedo decir que tenía miedo mi mamá me preguntaba que te pasó yo no le decía absolutamente nada yo no le dije que fue lo que me aconteció lo que decía si le digo no me va a creer no le dije nunca que sucede y acontece que al otro día de acontecerme eso el Señor me hizo entender que esos ojos que yo vi eran de una bruja pero algo extraño que incluso él me hace entender que era una bruja pero entonces a la misma vez en visión yo veo la cara de la bruja y era una señora que vive cerca de donde vive mi mamá en Mendoza yo no podía ni creerlo porque yo también decía que eso era mentira que la bruja no existe que eso eran cuentos que le hacían a los niños para asustarlo entonces digo yo pero ¿cómo puede ser esto real? es que yo no le doy crédito yo no puedo creer que esto es cierto pero me enteré que era cierto porque la misma persona la cual yo vi en visión después más adelante se apareció en la casa de mi mamá en el frente a echarme pete a decirme muchas ofensas a ofender a mi madre a ofender a mis hermanos sin nunca hablar ni siquiera con esa persona una señora mayor ya sin ningún sentido y ella se quedó parada en el patio de mi madre y ella quería como irse del patio no podía y ella llamaba a la gente que pasaban y quería irse del patio de la casa de mi mamá y no podía y yo decía ¿por qué tiene esta señora tan extraña? digo yo pero verdaderamente lo que Dios me está revelando es cierto cuando pasa un promedio de tiempo que sigo teniendo muchas experiencias muchos encuentros me desencanté al no ir nunca a una iglesia volví y me salí y me dije al señor ay no es que yo no me siento ser cristiana porque no voy a una iglesia a todas las que voy no me siento cómoda yo no puedo seguir en este esto es como un engaño esto es como una falsa porque yo quisiera que tú me muestres una iglesia que sea verdadera una iglesia que yo me sienta bien el señor me habló en ese momento nunca había escuchado la palabra del señor la voz de Dios hay gente que todavía a esta altura de juego piensan que Dios no habla si le puedo decir que si la Biblia dice que el que creó la boca no habla o sea él no creó a nosotros no diseñó leemos la Biblia y leemos donde dice que él hablaba con Moisés que hablaba con Abraham y nosotros dudamos en este tiempo muchas personas de que Dios verdaderamente habla si escuché la voz de Dios y la única respuesta que él me dio fue si busca una iglesia perfecta no la vaya porque las iglesias la mayoría de las iglesias que hay sobre el mundo son hospitales son lugares donde yo voy a sanar personas nada me escuché eso aún así como quiera decidí quedarme yo dije ay no señora hasta que yo por lo menos que yo sienta que te pueda buscar que yo me sienta cómoda tiene que mostrarme una iglesia yo quiero ir a un lugar que me sienta bien no duré mucho tiempo de carriada duré aproximadamente como tres meses y comencé a buscar un lugar donde buscar al señor visitaba siempre la iglesia como me quedaba al frente de mi casa pero yo le decía a mi mamá nosotros no tenemos que ir a la iglesia porque es que lo culto es aquí adentro que se escucha que está frente a frente y la bocina que ponen son tan potentes que todo se escucha que no me da deseo ni siquiera de ir y aunque son pastores buenos y en cuanto a esos pastores sí puedo decir que ellos nunca me maltrataron ellos sí me sirvieron de ayuda a la pastora le dicen Tagó y al pastor le dicen William William de Olio son personas de Dios son personas que me trataron muy bien sí algunos miembros que yo tenía ahí sí me maltrataron pero ellos nunca trataron de ayudarme todo el tiempo eran para mi padres tan espirituales que hasta cuando a mí me dolía la cabeza o me pasaba cualquier problema de salud yo me soñaba con ellos orando por mí yo recibía sanidad en los sueños cuando despertaba ya yo estaba totalmente sana pero al haber problemas con las personas que se congregaban en el lugar por eso no me daba deseo casi de ir y de congregarme en ese lugar porque ellos decían que a mí no me gustaba ni me gusta hasta este día la hipocresía entonces ellos decían son muy buenos pastores y tienen personas de Dios llenos del poder del espíritu ahí adentro pero tienen personas también que destruyen y que hacen daño y cuando podía yo visitaba pero no le quería servir al Señor todavía hasta que luego que duré un tiempo ya estaba cumpliendo todo ese proceso desde los 14 años y medio hasta cumplir casi 26 años me reconcilié la última vez cuando me reconcilio tengo ya 26 años estoy ahí visitándolo cuando puedo voy a mi iglesia le digo Señor ahora yo quiero que tú hagas algo de verdad en mi vida yo quiero servirte en espíritu y en verdad ahí el Señor entonces empezó a tratar conmigo de que tenía que predicar en la calle de que tenía que hablar acerca del testimonio mío de lo que él había tratado conmigo en revelación en sueño lo que él me decía él me mostraba que muchas iglesias en la avenida de él se iban a quedar que iglesia completa se iban a quedar él empezó a revelarme que sobre este país oye el tiempo que hace te estoy diciendo yo tenía 26 años y hoy en día voy a cumplir los 35 y desde ese tiempo él me estaba mostrando que viene un gran terremoto y un tsunami para este país incluso mi niño estando bien pequeñito de la nada empezó a hablar y a decir para este país viene destrucción y en este país solamente se van a salvar los que ayuden a su hermano y los que tengan amor los niños el Señor se los llevará al cielo el que esté bien Dios se lo va a llevar al cielo pero el que esté mal se va a morir mi mamá se sorprendió mi hermano y yo cuando lo vimos así porque el niño pequeñito y él ni cantaba casi cosas cristianas y de repente nos salió con una música que nunca la habíamos escuchado cantando y nos dijo esas palabras y yo me sorprendí porque yo dije el Señor me ha votado eso muchas veces entonces yo entendí que el Señor le estaba tratando conmigo como para que hablara lo que ya él me había mostrado y yo comencé a predicar en la calle en el Darío me ganaba mucha persona para Cristo hacía la obra misionera y en ese tiempo yo le estaba siendo fiera a Dios no me quería contaminar con nada nunca viví con el papá de mi hijo yo salía embarazada y después que salía embarazada nada más estuve con él como tres veces no quise mudarme con él él me quería alquilar casa no lo quise yo salía embarazada y yo lo amaba yo lo quería ese joven pero inmediatamente salgo embarazada yo como que lo detectaba no quería verlo ni cerca de mí y yo decía posiblemente por el embarazo pero yo no quería ni siquiera vivir con él él me alquiló una casa y yo vivía sola yo visitaba tanto mi madre biológica como mi madre de crianza y yo no quería vivir con él pero fue que él hermano es un testimonio un poco difícil de explicar él al mismo instante de que estaba conmigo estaba con otra mujer y las dos salimos embarazadas al mismo tiempo cuando yo tuve a mis niños cuando estaba en la emergencia antes de entrar a la sala de parto en preparto me pusieron un mensaje felicidad de tú eres tía porque maridalia parió cuando yo estoy para parir mi niño me ponen un mensaje de que la otra había parido o sea parió unas cuantas horas antes que yo bendito sea Dios yo me puse mal ahí en la sala de emergencia y no en realidad que le cogí dique mucho rencor ni nada de eso pero como que me desolucioné me terminé de desolucionar con él porque ya yo no quería saber mucho de él embarazada pero cuando voy a dar la luz que me pasa esa cosa y ella no mi niño estaba grandecito yo siempre lo llevaba a la iglesia y eso cuando mi niño estaba un poquito ya grandecito siempre en la iglesia me profetizaban que Dios me iba a dar un buen hombre que yo me iba a casar que Dios me tenía para propósito grande que Dios me había dado los cinco ministerios que si yo que pero me decían toda esa cosa y yo le decía si ellos supieran la relación que yo tengo tan profunda con Dios que hay gente que dicen que Dios no muere en templos en templos sucios más sin embargo muchas veces el Señor me da más revelación y trata más conmigo cuando yo estoy de carriada que cuando estoy dentro de la iglesia digo yo bueno sí yo sé yo sé que el Señor quiere hacer cosas grandes conmigo y eso tú no eres una predicadora de estar predicando en la calle Dios te quiere para cosas grandes te digo yo sí pero yo soy de la persona que digo que yo salgo al tiempo de Dios a mí me han invitado a predicar a lugares que son importantes gente importante y yo le pido dirección al Señor si el Señor no me dice yo no voy en puerta el lugar yo voy a alguna congregación y me invitan y yo le digo sí está bien pero primero yo le voy a preguntar a Dios ¿por qué no me gusta moverme sin dirección? ¿por qué por desobediente? hubieron unos cuantos dones espirituales que el Señor me lo desativó cuando ya ha pasado un transcurso como de tres años y medio mi niño ya casi va a tener cuatro años yo le estoy sirviendo al Señor y que ahora sí de verdad llegó una casa grandísima a mi casa al yo no tener marido el padre del niño se desentendió por completo del niño Dios puso una persona que me ayudara que siempre me ayudaba ella hoy en día es cristiana y cuando Dios puso esa persona que me ayudara a mi hermana antes de esa persona ayudarme fue difícil para mí porque cuando yo veía que yo no tenía leche no tenía pan por parecer yo me desesperaba yo me regaba al Señor le exigía le decía como yo predicando en la calle yo regando tratado yo siendo pobre sancionero y que yo esté pasando esta necesidad ¿qué está pasando Señor? yo quiero saber muchas veces queremos exigirle más al Señor de lo que nosotros lo hemos ganado porque yo había sido muy desobediente ya yo me había descarriado cinco veces con toda la maravilla que Dios había hecho en mi vida y aún así yo le reclamaba al Señor ¿qué por qué? que yo le estaba sirviendo que yo le estaba trabajando cuando me descuide en la oración cuando me descuido en la oración el Señor escucho nuevamente la voz de Él y me dice no dejes de orar me está dejando la oración empecé a orar oraba para acotarme y oraba cuando me levantaba el Señor me decía yo exijo más yo exijo más de ti yo exijo más de ti siempre yo escuchaba esa voz que me decía yo exijo más yo exijo más cuando yo iba a orar y yo como que oraba para acotarme oraba cuando me levantaba y leía la Biblia seguía en el Evangelio y me hago una revelación a la semana de Dios empezar a hablarme en la revelación el Señor me muestra un vecino de al lado de donde vivía mi madre y me dice cuídate de esa persona en la revelación no que yo vi a Dios te voy a decir ah Dios era así Dios era así no te puedo decir como era Dios yo sé que era Dios por el espíritu que me confirmaba que el Señor era que estaba hablando conmigo eso es algo espiritual una persona espiritual se da cuenta cuando Dios habla con él bueno y yo escuché la voz del Señor en la revelación que me decía si sigue como está de descuidada yo te quiero es metida en oración yo te quiero hablando conmigo yo te quiero en profundidad porque yo quiero que tú entiendas que tú eres mi intercesora y te ha de cuidado por la necesidad te ha de cuidado en la revelación me decía cuando terminaba de hablar conmigo y me decía esa palabra me decía si no ora cuando salga de tu casa yo recuerdo que estaba haciendo una pasantía de asistente dentar en un lugar él me dijo si sigue descuidando la oración y sale sin orar de tu casa mira lo que te va a pasar escuché la boca me dijo así mira lo que te va a pasar cuando escucho la voz usted sabe lo que yo vi que el baño en la casa donde yo vivía en ese tiempo quedaba afuera cuando yo entraba a bañarme al baño yo veía que el hombre ya tenía mucho tiempo acechándome y me violaba ¿qué usted cree que aconteció? ay santo Dios yo cuando me acordaba oraba cuando no me acordaba no oraba siempre estaba muy afanada ah que no que la universidad que tenía que ir para la pasantía para la clínica para la clínica dental hubo una ocasión que yo me voy con ese señor pero yo no dudaba de él ni nunca tuve un encuentro ni nunca me había enamorado no tenía ninguna sospecha yo me hice ese sueño y ese sueño abierto se me olvidó esa revelación donde Dios trató conmigo porque había pasado mucho tiempo casi un año pero que aconteció que la persona cuando yo me iba todos los días al lugar donde yo estaba haciendo la pasantía con él porque él era muy amigo de mi hermano y como salíamos siempre junto a todos ese día mi hermano no iba a ir y yo me fui con él o sea en mi mente no había que me podía pasar nada yo sé que se me hizo tarde ese día y me levanté me preparé y me fui ese día yo tenía una conferencia con unos doctores acerca de enfermedades de la boca y cuando salgo con la persona la persona en vez de coger la charla de gol para irnos para el farolito que era el lugar donde yo estaba haciendo la pasantía se desvió y cogió por la carretera de San Isidro entonces por ese lugar me metió a una cabaña me obligó me violó me hizo de todo hasta la ropa me rompió yo me sentí totalmente mal destruida y me di cuenta que todo eso que me había acontecido era por la desobediencia a Dios porque yo traté de forzar con él yo traté de patearlo de darle golpe pero era un hombre bien formido bien fuerte y me dominó el corazón se me llenó como de odio de maldad yo me fui tranquilita traté de volverme a peinar y de prepararme como yo pude de ahí yo no no sé explicarte qué estaba pasando por mi mente en esa ocasión incluso yo salí embarazada de la persona yo cuando llegué al lugar le conté a una joven lo que me había acontecido y le dije que no sabía qué hacer que era muy cercana a mi familia que era muy amigo de mis hermanos y denunciar lo que hacer entonces ella me dijo no, no lo denuncie tú lo que tienes que tratar de cuidarte de esa persona apartarte todo eso y yo le dije ay Dios es que yo me siento tan mal y tan avergonzada porque fue el mismo Dios que lo permitió por yo serle desobediente por yo no obedecerle porque Dios ya me había advertido hace un año que me lo advirtió a través de revelación y yo no le hice caso al Señor y yo no sé si me lo merecía por no haberle obedecido al Señor no sé qué hacer no sé si el joven tenía la culpa no sé ella me decía bueno no sé ora mejor ora enciérrate en tu casa y si tienes que dejar de venir aquí por unos cuantos días deja de venir y yo me encerré cuando me encerré el Señor en una revelación me mostró que iba a permitir que un espíritu se le metiera a dos personas y que donde él guardaba el vehículo lo asaltaran y le quitaran la vida yo lo veía en visión oiga oiga que terrible hermano que hay hermano hay personas cristianas que a esta altura de juego no saben perdonar y yo con dolor yo con el corazón detrozado por lo que me había acontecido y pensando en la desobediencia que yo había hecho ante Dios yo cuando el Señor me mostró eso yo solamente le dije al Señor ten piedad y misericordia no lo permita porque tiene una niña y de que yo me entero al otro día eso fue hoy en la noche que me hago esa revelación al otro día en la noche yo me enteré que a él verdaderamente lo asaltaron llegando a su casa que no le lograron quitar el vehículo porque él lo dejó en un garaje guardado pero que los tipos lo apuntaban y lo apuntaban a la cabeza y que ellos mismos estaban sorprendidos porque se miraban uno al otro y no le pudieron disparar y lo dejaron él le hizo la historia al hermano mío pero yo le había contado ya todo lo que me había acontecido a mi hermana mayor y ella sabía todo y que yo le había dicho eso de esa persona fue que yo tuve mi última niña mi niña va a cumplir ocho años cuando me aconteció eso yo me sentía destrozada yo me sentía derrumbada yo no sabía qué hacer él fue a mi casa a pedirme perdón me dijo que lo que pasa es que él estaba enamorado hacía mucho tiempo oculto mío que él no quería decirme nada porque creía que yo lo iba a rechazar y yo le decía al señor yo te sirvo ahora yo no sé si quedarme con esa persona aparte de que voy a tener una hija con él yo no sé ni qué hacer yo sentía morirme yo sentía ya que no sé si seguir en el evangelio me desencanté dije de qué vale tanta cosa que queremos como impresionarte si tú no si tú para mí no te interesa la ropa no te interesa nada a ti lo que te interesa es que una persona sea cristiano verdadero es que su corazón sea cambiado y transformado que cuando más te duela algo tú aprendas a perdonar es que conozcamos y tengamos en nuestra vida lo que son los frutos del espíritu yo fui transformada después de eso mi vida mi manera de pensar mi manera de servirle al señor todo eso me hizo cambiar a mí hasta la forma de yo comportarme todo duré un tiempecito apartada de la iglesia después como a los tres meses decidí perdonar a la persona seguía viviendo con él pero no nos mudamos juntos nunca él vivía cerca de mí pero yo le decía señor yo quiero que tú me liberte de esa persona porque hay veces que llegan ataques a mi mente de quererlo matar incluso el enemigo que el señor lo reprenda me hizo ver un puñal que él guardaba en su gaveta en un gavetero en su casa y me decía tú con eso le corta la avena horca y lo mata muchas veces cuando yo estaba con él como que estaba no normal como que no estaba pasando nada y de repente me llegaban esos pensamientos intenté matarlo muchas veces en una ocasión se quedó con mi niña y yo encontré a la niña con un golpe él me dijo que la niña se cayó yo no lo creí llegó una sed de venganza yo lo denuncié le puse una orden de alejamiento y ahí fue que empecé a alejarme de él ahí fue que empecé a decirle al señor ya yo te conozco y te conozco de frente ya yo sé que tú permitiste eso en mi vida para que hoy yo te silba en espíritu y en verdad para que yo deje de ver al hombre para que hoy yo entienda que tú eres real después de eso yo padecí muchas enfermedades de las cuales Dios me libertó Dios me sanó de manera sobrenatural yo vi los ángeles operándome hay gente que no creen en esto Dios opera y Dios no tiene que ver con lo que tú tengas que sea sobrenatural que sea malo que sea bueno Él te sana de lo que sea solamente va a depender de ti y donde esté tu fe luego de esto yo le dije al señor señor quiero ir a una iglesia no me importa como esté ni en la condición que esté yo quiero que tú me lleves a una iglesia que yo me sienta cómoda no importa que estén bien que estén mal ni que me hagan lo que me hagan porque ya yo estoy decidida a servirte a ti y hacer un pacto contigo hasta que muera o hasta que tú vengas a buscarme esta tierra esa fue la séptima vez esa fue la última vez la séptima vez ahí yo conocí al señor verdaderamente ahí fue cuando de verdad yo entendí que había conocido a Dios yo dije verdaderamente hoy yo entiendo y siento que fue que yo acepté al señor cuando llegué a esa iglesia me sentí cómoda no había mucha persona era un poquito amplia la iglesia pero solamente había 10 personas en esa iglesia sin embargo yo me sentía cómoda había una señora que recuerdo que le dicen Yarisa ella vive en Mendoza y el señor me hizo entender que era una persona de Dios llena de Dios ella fue de mucha ayuda para mí oraba por mí me decía que el señor le mostraba esto le mostraba aquello acerca de mí yo entendí que era cierto que era verdad todo lo que ella decía porque lo estaba viviendo y lo estaba pasando el pastor se acerca a mí y me dice yo quiero que usted cambie su manera de vestir porque yo veo que usted tiene algo grande de parte de Dios yo veo que Dios la utiliza en muchas cosas y yo quiero que usted participe aquí y yo le dije le voy a decir una sola cosa esta vez yo acepté al señor y yo dije que como el señor me lleve así yo voy a ir que no me voy a adelantar al propósito de Dios que lo que Dios quiera que yo haga yo voy a hacer como Dios quiera que yo vista yo voy a vestir ya yo no le sirvo al señor por vestimenta cuando el señor quiera que yo me vista lo más recatada que él me hinta a vestirme me visto así me quitó muchas vanidades porque entendía al señor que eran vanidades en mi vida que me iban a hacer perder era tan vanidosa con el pelo que en una ocasión la corriente me iba a matar porque yo aunque tuviera el pelo lacio yo tenía que estar planchándome el cabello planchándomelo planchándomelo porque hasta que yo no sentía que el pelo se me movía con la brisa yo no era conforme si en una ocasión me iba a morir porque la luz me dio un zumbón me rompí unos cuantos dientes me debió un diente y cuando me entró esa corriente al cuerpo yo estaba en el suelo como bailando electroboogie del suelo me recogieron y me acostaron en una cama y en la cama yo podía ver un espíritu que era que se había metido a mi cuerpo o sea que la corriente cuando le da una corriente a una gente para matarlo es un espíritu inmundo es un endemonio que mata a la gente es un espíritu de corriente que mata a la persona wow y ese espíritu yo lo sentía en mi cuerpo pero yo estaba con los ojos cerrados y no podía reaccionar bailando electroboogie y un tío mío tratando de reanimarme y un hermano mío y yo bailando electroboogie aún cuando me levantaron del piso y me acostaron en la cama digo que milagrosamente porque no te sé explicar a mí nadie pensó ni que en cortarme ni nada de eso milagrosamente se me hizo como un orificio aquí en la mano un orificio en el pie solo y cuando se me hicieron esos dos orificios fue que yo sentí que la corriente salió de mi cuerpo wow pero eso no se queda ahí un 31 de diciembre después que me acontece esto yo siento que caigo como un fruto cuando cae seco de una mata encima de mi casa a la medianoche un 31 de diciembre y cuando caigo a mi cama yo sentí que todo se me dobló los pies yo sentí que se me doblaron como así que se me cruzaron la boca yo sentí que el labio inferior se me fue a un lado y el de arriba a otro lado así como cuando una persona le va a dar un ataque o una trombosis algo parecido pero que sucede que yo sabía que no era eso que me estaba aconteciendo cuando me está aconteciendo lo que me está aconteciendo yo veo que hay un espíritu como una sombra negra que se que se posa como encima de mi cuerpo esa sombra negra cuando se posó encima de mi cuerpo yo veía que quería deprender algo de mi cuerpo pero veo una luz que estaba alumbrando todo mi cuerpo que no lo dejaba penetrar agarrar lo que quería sacar de mi cuerpo ¿qué usted cree que estaba pasando? wow en el espíritu yo pude entender que era que había alguien de mi familia que estaba intentando vender mi alma estaba tratando de venderme bendito sea Dios pero cuando vengo al evangelio mucho después de que vengo al evangelio me doy cuenta que verdaderamente el alma mía la tenían encarcelada en el infierno siendo cristiana ya tenía cuatro años en el evangelio yo no le daba crédito a lo que yo estaba viviendo ni a la experiencia que estaba teniendo ni a las visiones porque no era durmiendo era despierta yo no le daba crédito a nada de lo que yo podía ver porque yo decía señor la que decía que era mentira que como es posible que la gente diga que fue al infierno que fue al cielo y yo me vi yo me vi en un lugar que parecía desierto cálido totalmente yo venía seres inmundo totalmente terrible hermana yo he visto cosas que aquí en la vida aquí en el mundo terrenal usted no lo ha visto ni siquiera en películas de tan terrible en el mundo espiritual wow mi oígame bien mi cuerpo el señor me hizo entrar en un éxtasis en un retiro eran aproximadamente las 11 de la mañana y yo caí de rodillas dando gritos yo veo ese trono puedo decir un trono pero no veía la definición de lo que era de tanta luz que yo veía en ese lugar y yo vi que yo caía de rodillas al frente de ese gigante un gigante totalmente que no solamente yo alcanzaba a ver las rodillas de tan gigante pero yo no veía ni que una rodilla humana ni carne humana yo veía solamente la vestimenta resplandeciente y veía una rodilla como una persona que estaba en un trono bien amplio bien grande bien resplandeciente y de ahí yo escuchaba una voz que salía con estruendo y me decía ve búscala y yo pero como que ve búscala que de que me está hablando me di cuenta cuando de repente yo me veo en un lugar ahí es que veo el lugar desierto cálido y veo que un lugar como un poco como tenebroso oscuro y cálido y digo yo pero y donde que yo estoy y en ese lugar veo que hay un baúl como de ese tamaño encima de algo cuando veo el baúl es que yo como que en el espíritu entiendo que a mí me dijeron que vaya y busque lo que estaba en el baúl pero lo que me sorprende hermana hay cosas espirituales que son difíciles de creer usted que la ha vivido o el que la vive es que sabe por eso que hoy en día hay muchas personas hablando barrabasada y diciendo es un mentiroso esas son cosas que se inventan eso no es real hermano repete a cada quien si usted solamente conoce el mundo físico y lo que esté escrito en la biblia aténgase a lo que usted conoce pero no esté juzgando ni señalando lo que usted no conoce porque si usted no ha tenido experiencia espiritual usted no puede hablar de experiencias espirituales que usted no conoce que la ha vivido otra persona así es cuando yo abrí el baúl yo veo una figura de mi cuerpo en forma de una luz y yo entendía que ese era el alma mía que estaba ahí hermano él oígame como en una cámara del infierno dentro de un baúl mi alma yo comencé a dar grito en ese retiro a dar grito los que estaban ahí estaban orando intercediendo por mí porque ahí había un joven que ya yo estaba conociendo que es con el que estoy actualmente casada pero no he querido entrar ni hablar acerca de eso porque esto es otro testimonio más fuerte todavía bendito sea Dios entonces ahí todo el mundo estaba aclamando orando sintiendo presencia y yo con esa experiencia y yo no le daba crédito a lo que yo estaba viviendo a lo que yo estaba pasando porque yo estoy de rodillas gritando en el retiro y estoy viendo todo eso al mismo tiempo algo que nunca antes había visto ni había experimentado wow su alma encarcelada en el infierno con cuatro años sirviéndole al Señor la última vez que vine a los comienzos del Señor wow tremendo con razón tanta guerra para tener constancia en el Evangelio yo yo me quiero quedar aquí y seguir escuchando las maravillas que Dios hace las cosas que Dios hace porque yo sé que nuestro Dios es real y que para Él no hay nada imposible pero ya el tiempo se nos ha agotado y yo sé vamos a tener una vez más a esta mujer de Dios aquí en este lugar siendo parte de de este programa porque yo sé que hay mucha gente que están ahí sirviéndole al Señor pero están en la parte de la orillita y cuando Dios te dice te exige mal adentro mal adentro ahí tú te das cuenta de lo que realmente Dios quiere contigo así es esto ha dedicado mucho mi vida y yo sé que la vida de las personas que están ahí esperamos que la paz la misericordia de Dios te bendiga y que este video haya cumplido el objetivo por el cual fue creado para bendecir tu vida para restaurarte y fortalecerte en el Espíritu yo quiero pedirle a la hermana que ella haga una oración esto no se queda ahí hermano no se preocupe escriba ahí en la tabla de comentarios queremos escuchar la segunda parte qué pasó con la hermana cuáles han sido esas experiencias queremos saber no se turbe no se turbe esto es simplemente la pincelada es como la cereza del pastel así es hay cosas más más poderosas que se aproximan así que manténgase al tanto mirando la secuencia esta es la segunda parte usted no quiera saber Dios mío vamos a orar por esta audiencia antes de orar quiero leer solamente unos versos bíblicos en Mateo también decirle a la persona que están señalando juzgando y diciendo que esto no es cierto que aquello no es cierto que dejen de hacerlo el mundo real es más oiganme el mundo espiritual es más real que el mundo físico predicando en un lugar donde yo estoy ahora actualmente con mi esposo yo le digo a las personas este mundo es prestado el mundo verdadero es espiritual usted por aquí solamente está de paso usted va a ir a otro lugar donde es eterno ya sea a morar con el Señor o sea que vaya una condenación pero vamos a ver lo que dice Mateo 7 solamente vamos a leer esos dos versos y dice la palabra del Señor no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís o será medido así es que vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando y por todas esas personas que han podido escuchar lo que es este testimonio hasta este momento que Dios esté dándoles fortaleza y guardando todas esas vidas que se encuentran en peligro y que quizás han estado en una situación parecida a la que yo tuve que vivir amante Dios y Padre te adoramos te exaltamos te glorificamos te damos las gracias porque estamos aquí honrando tu nombre gracias Señor por esta audiencia gracias por Madeline cubro a Madeline cubro a su familia cubro a todos los que nos acompañan en este lugar con la sangre de Cristo aún yo me cubro con la sangre de Cristo ya que aquí estoy dando la primicia de lo que es mi testimonio en general te pido Espíritu Santo que esté guardando y esté tocando los corazones de la persona que puedan ver esta entrevista Espíritu Santo de Dios entra en forma de fuego sobre las vidas sobre aquella persona Jehová que tú has determinado para salvación que ellos sean renovados que ellos sean restaurados Espíritu Santo que aquellos que aún Dios mío están en la orilla puedan profundizar en ti Espíritu de Dios te damos gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor poderoso poderoso tiempo bendecimos tu vida en el nombre de Jesús y que esa cobertura del Espíritu Santo su gracia y su favor te sigan acompañando todos los días de tu vida a ti y a los tuyos y también a esa audiencia linda que se ha hecho parte de esta familia creemos que este testimonio va a correr el mundo entero y que la gente sea edificada con esta palabra Dios te bendiga te mandamos un fuerte abrazo desde aquí de casita estuvo contigo Madeline Ortiz y también Joana Díaz Pérez suscríbanse a todas las plataformas estamos como Excelencia Cristiana Televisión hasta la próxima